Mechita, entonces, ¿verdad? Buenos días. Hola. Buenos días. Hablo de casa de la familia Lombardi. Eh, vamos a ver a mi hermana, señora. Está el señor Maximiliano, por favor. ¿Chucho puede venir con nosotros? Sí, sí, pero Antonio está de acuerdo en que vaya. Bueno, no lo he visto, pero mi papá y yo queremos ver a Marta definitivamente. Bueno, claro, claro, pero ¿no sería bueno que se lo dijeras a Antonio? Pues sí, sí, claro. Comunícala, señora, con Antonio. Sí, señora. Siéntese, señor Samaniego. Gracias, pero así estoy bien. Soy yo otra vez, señorita Ramón. ¿Está don Antonio? Su señora quiere hablar con él. Sí, gracias. Enseguida la comunican, señora. Gracias, Ramón. ¿Bueno? Sí, buenos días. Eh, mi amor, te hablé para avisarte que mi papá y yo vamos a ver a Marta. Bueno, bueno, como gustes. Es que queremos verla, mi amor. De acuerdo. Pero si se les acerca algún reportero, no digas nada, por favor. Está bien. Oye, ¿y cómo está Gabriel Fernández? ¿Y hubieras escogido algo más decente? ¿Que es amueblada? Ajá. ¿Te quieres sentar o te da asco? Bueno, aquí estoy. Bueno, ¿qué pasó con Marta? ¿Se va a quedar mucho tiempo detenida? Yo no lo sé. Dice Claudio que el problema principal es el estado del hombre que atropelló y que no tenía permiso para manejar. ¿Y Luis Trejo? No, a él lo dejaron libre enseguida. Y por supuesto Antonio lo corrió. Me alegro, ¿eh? Porque es un descarado. Estoy segura que entre él y esa había algo. Ya, 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 ya. Ya no llores. ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres que esté? ¿Cuánto tiempo me van a tener aquí? Pues, dice Antonio que pronto vas a salir. ¿Pero qué es pronto? Yo ya no aguanto, manita, no aguanto. Tú no sabes lo que es esto, es horrible. Pues, no sé, esta mañana iban a operar a un muchacho que atropellaste. ¿Eh? Pues, no sé. También de eso depende de que salgas pronto. ¿Adelante? Su hermano ya salió del quirófano. Está en la sala de recuperación. ¿Puedo verlo? No, todavía no. ¿Y qué pasó? ¿Va a poder caminar? Pues, dice el doctor Plasencia que las posibilidades son buenas. Pero la recuperación será larga. Pero va a caminar, ¿verdad? ¿Sí o no? Parece que sí. Ay, Diosito santo, gracias. Gracias, señor. No sabe cuánto se lo agradezco. ¿Y... ¿Y su parienta? Bueno, ella... ...todavía está detenida. El juez tiene que ver el reporte de médico del doctor Plasencia. Pero ya lo está haciendo. Esta mañana, antes de que se llevaran a Gabriel, vinieron los del juzgado. Y él declaró que la culpa había sido suya. Que no se fijó que venía el coche y se atravesó. Así nos dijo el abogado suyo que lo hiciéramos. Sí, lo sé. Y se los agradezco. Ay, no, no. No me dé las gracias. La que tiene que agradecer soy yo, porque... Usted es el señor Lombardo, ¿verdad? Sí. Me da tanta pena por la... ...por la señorita esa. ¿Ella es su hermanita? No, ella es... ...mi cuñada. ¿Su cuñada? Sí, pero no se preocupe. Todo va a salir bien. O entonces que me vas a ayudar, sí o no. Pero no te voy a ayudar a ti. Sino a mi hermano. Es lo mismo, hombre, es lo mismo. Solo que... ...también Maura está enterada. ¿De lo de Raquel? ¿Y de lo que tú creíste que yo había hecho? Claro. Porque yo estaba sola y nadie me quería ayudar. Ese cobarde de Claudio no quiere meterse para nada... ...porque le tiene demasiado miedo a Antonio. Está bien. Bueno, déjalo afuera. Por lo que se refiere a Maura... ...pues ella sí podría hacernos muy útil. Ojalá y esto te sirva de experiencia. Siempre has sido muy voluntariosa... ...y haces las cosas sin pensar en las consecuencias. Eres un tanto irresponsable, mi vida... ...y eso no es nada bueno. En la vida... ...no hay que portarse así... ...porque las consecuencias... ...siempre se pagan. Papá. Tienes razón. Yo no soy nadie para darte clases de comportamiento porque... ...en fin, eres mi hija... ...y de los padres no hay que heredar los defectos... ...sino las cualidades. ¿Las cualidades? Sí. Las de tu mamá, por ejemplo. En fin, en cuanto termine esto... ...tú y yo volvemos a guardar la jala, ¿no? ¿Y en qué hospital está el atropellado? Pues, en la clínica del doctor Plasencia. ¿Y nos vamos a ir para allá? No. En cuanto salga mi papá, volvemos a la casa. ¿Sabe? Es que acaban de operar al muchacho... ...y no es prudente visitarlo ahora. No sé, tal vez vayamos mañana. Ah. ¿Y cómo se llama el sanatorio? Santa Margarita. Ah. Oiga, señora... ...¿me da permiso para ir al centro? Es que tengo un pariente que... ...que tengo que ver. No me voy a tardar nadita. Una hora cuando mucho. Bueno, pues está bien. Váyase si quiere. No. Ahorita no. En cuanto llegue su papacito de usted... ...¿cómo cree que la voy a dejar aquí solita? ¿Qué? Mechita. Entonces, ¿verdad? No. 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 Gracias por ver el video.